Música Muy buenas corazones, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, mirad, tengo el pelo mojado y por aquí se me hace callar. Bueno, corazones, mirad lo que tengo por aquí, mirad lo que tengo por allí, mi nueva mesa de escritorio, hay que ponerse al día, hay que estar a gusto, trabajar a gusto, para mis manualidades, para editar mis vídeos de YouTube, para todo eso. Y entonces, mirad, me han mandado una mesa de Fleshy Spot, ¿vale? Fleshy Spot. Fleshy Spot. Fleshy Spot. Así que, chico y chica, la vamos a montar con vosotros, para que lo veáis lo fácil que es de montar y lo bonita que es, la hemos pedido blanca con el tablero clarito, ¿vale? Como madera y súper bonito, súper bonito, bonito, bonito. Así que, nos acompañáis que vamos a montarla en mi nuevo escritorio. Estoy muy contenta, muy contenta. Venga, vamos allá. Bueno, pues mirad, os presento, esta es la caja que es... A papá. A papá. Presento a papá. Presento a papá y a la caja que pesa, lo más grande del mundo, pesan muchísimo. ¿Vale? Mirad, es súper bonita. Eso saca lo que son las instrucciones de montar. Venga, a ver, mirad, menudo libro. Mirad, Fleshy Spot. ¿Vale? Este es el modelo E7. Mirad, E7, ¿vale? Bueno, pues mirad, así viene. Viene muy bien... Viene muy, muy bien protegido y embalado. A ver, cógelo. Cógelo. Ostras. Peso. Oye, esto no lo sacáis de aquí, por favor, que no... Eso no lo puedes tú transportar de un sitio a otro. No. Pesa muchísimo. Qué barbaridad. Si no, si se ve, para que papá diga. ¿Qué pesa? Así es que es macizorra, es buena, buena. No es cáscara cebolla, esa aguanta. Esa es por lo hice. Aguanta mucho. Ah, es que... ¿Y se ve que no hay problema lo que era de metal? No, no, debe de... Buena, buena. Otro cartón. Ven. ¡Ojo, menudo cartón! Bueno. Mira esto lo que lleva. ¿Es el cable que va con luz? Ah, llévalo. Sí. Eso no lo sabía yo. Para subir y bajar. Ah, bueno, claro, sí. Para subir y bajar, automáticamente, así, le da un botecito, si sube, se baja. Según lo que tú quieras hacer. Si quieres estar en harto, trabaja en harto. ¿De esto, no? Exactamente. ¿De este maldito? Eso, eh. Cuidado. Lurita. Yo. Tira, de esto. Venga, sujeta a la boca. Tira a la caja. Ahí está. Hay que ver todas las piezas que tiene. Claro. Ya que ir a su base. Es para trabajar, para pintar, para coser, para lo que tú quieras. La puedes poner a tu altura, si te duelen las cervicales. Si ese día te apetece, trabajar de pie, lo que tú quieras. La verdad. Tiene la pata. Sí. Es estupenda. Tiene la pata. Miren, miren, si es que no pueden las bajar. ¿Ya coge? ¡Coge! ¿Es que no has comido hoy o qué, niña? Sí, se ha comido. Pero es que pesa lo más grande. Y aquí ya. Lo estamos montando allí, poniéndolo allí todo. Sí hay algo más aquí. Tiene que haber las patas. Y el módulo ese de... Mira, otro pable. Ese es el de la corriente. Aquí no hay más. Y ese es el mando donde va... Aquí hay más. Tornillos. Tornillos. Anda, mirad. Mira, ¿ves? Mira. Aquí mono. Mira qué chulo. Para el trabajo, para la casa, para todo. Bueno, pues mirad, ya estamos leyendo... La vica, cuatro con cuatro tornillos del sal. Leyendo las instrucciones. Y bueno, mirad, enseñaros que mirad, a ver. Ahí viene la llave sal. Mirad, agárralo, papi, que se vea. Mirad, ¿veis? Vienen los tornillos A, B, C, D, E, F, ¿vale? Viene con todo. Individual cada cosa. Mirad, lo cortáis de aquí. Lo cortáis individual para que lo tengáis y no lo perdáis. O sea, que es genial. Bueno, el primer paso es fijar las ménsulas a la viga con cuatro tornillos M A. M6 A, ¿vale? Apriete con llave hexagonal. Y eso es lo que está haciendo José. ¿Vale? Que ha hecho ya esta pata y ahora está haciendo aquella. Ahora el paso 2 es instarle las columnas. Una elevadora, ¿vale? Como podéis comprobar, aquí y aquí van a ir encima, ¿vale? Venga. 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 Bueno, pues mirad corazones Ya hemos puesto el tablero que ya lo tenemos protegido ahí abajo Hemos puesto las patas como las teníamos, pero igual Pero encima el tablero Ahora tienes que coincidir esto con unos agujeritos que tiene abajo, ¿vale? Hemos tenido que estirar, abrir las patas La base esta, el almazón este, para que coincidiera con las patillas Con los agujeritos, las patas con los agujeritos Esto pesa muchísimo, ya lo he visto Pero esto es una mesa para toda la vida Para toda la vida de Dios Así que bueno, vamos a ello Bueno, pues ya lo tenemos colocado, ¿vale? Al ancho del tablero Y ahora vamos a colocar, mirad, esto Vamos a enchufar todos los cables ahí Pero antes hay que colocar esto, ¿vale? Que es el control Esto es lo de control que va a... ¿Veis? Que como esto es digital, pues vamos a ponerlo Que o lo podemos poner aquí Ahí O lo podemos poner allí Son iguales Eso ya al gusto de... Si es diestro o... ¿No? Si Si es diestro o zurdo Así que... Pues vamos a colocarlo Bueno Pues ahí está enchufando José el cable de la corriente ¿Ese del otro lado? No No, solo tiene uno Que solamente tiene uno Vale Ahora aquí Ahora a ver Ahí, ahí, por ahí No Van dos blancos ¿Qué sería? Este ¿Y ese de allí? Este Para ver si van Lo mismo de en uno Que en otro Bueno Pues mirad Ya hemos colocado El control Y ahora vamos a tapar los cables Y eso, ¿vale? Así que Ahora toca Cerrar cables Taparlos Menos por allí Que por aquí Es de corriente Los demás van ahí Todos escondidos ¡Gracias! Bueno Pues ya está Lo hemos deslizado Y hemos dejado los Los tornillos Los tornillos Flojitos Hemos deslizado Hemos puesto por dentro de los tornillos Esto ¿Por la qué? El tapa cable Y ahora apretamos los tornillos Y se queda fijo ¿Vale? Ahí Ahí está Y se queda Engancha Esto Y ahora esto No se puede mover Y ahora ya no se puede mover Hemos tapado esto negro Y hemos dejado por allí Los otros cables Bueno, corazones Pues ya está montado Todo Y ahora vamos a darle la vuelta Que con lo que pesa Vamos allá Bueno, corazones Ya tenemos la mesa Ahora ya En cuanto la pongamos En la corriente Ya subimos La elevamos ¿Vale? Mirad Se ha encendido Bueno Ya la hemos enchufado ¡Oye! ¡Qué le damos algo! Y es que ahora Mira Ay, no Le hemos quitado esto No pasa nada Con un cústone estoy corta ¡Ay, espérate! Venga Vamos a subir Mirad Le dais Y sube ¿Y te pone cuánto sube? Los centímetros que va subiendo ¿Veis? Sería ahora 69,9 Lleva de altura Ahora le dais Y lo ponéis Y podéis subir Vamos a ver A ver hasta dónde llega Tope Me zapa gigante Madre mía ¡Qué altura! Tú sigue Tú sigue dando ¡Ay! Espérate ¿Dónde va esto? Mirad la altura Que tiene Como yo de grande Va por 1,22 Ya está 1,23 1,23 de altura Chicos y chicas Mirad la tata ¡Es una cueva! Esto es para cuando Un terremoto Oye pues sí Por la broma Pues esto es fuerte Pues ya está Y ahora para bajarlo Le damos a bajar Y lo ponemos a nuestro tamaño Nos sentamos Y ponemos el tamaño O si queremos hacer de pie A ver así Lo para ¿Vale? Está en 94,7 Oye Qué buenos vídeos Puedes grabar aquí ¿Y tú? Pues mirad Estupendo Y para hacer manualidades Y cosas O alguna manualidad O hacer cualquier cosa Que tengas que hacer Para la casa O algo Súper bien Mirad los Mirad el grosor Que tiene La mesa Ahora lo que sería Es poner la silla Y ponerlo a la altura A la altura ¿Y la M qué significa? Memoria Para que se quede En la memoria Se quede en la memoria Lo que tú quieres De pie sentado De pie sentado Qué chulo Chicos ¿Os gusta? Mirad qué pedazo De tablero Es tremendo Pedazo de escritorio El 1 En la posición guardada Posición de altura El 2 Tiene el 2 Tiene el 2 Para guardar De altura Si lo quieres A lo mejor Es más alto Y es normal Sí A lo mejor Puede ser En memoria La primera pantalla Muestra 3 O sea El muñequito de pie Este Sí La pantalla Muestra 3 Significa la posición de altura De pie guardada Ah, vale, vale Y la otra será La sentada Significa posición de altura No se ve cariño Pontele Que no lo veis nada ya De asiento guardada Que no queréis Poner la memoria en nada Pues directamente Subid Y bajad Sí La M la da para guardar Y la M la Me titulo Me titulo Me subí Oye pues 1,23 llega 1,23 1,23 de altura Mira papi Fíjate Ahí está Es grande Está hermosa Sirve para muchísimas cosas Y ahora ya Pues bajamos Ahora nos tenemos que sentar papá Para ver el tamaño La altura Que queremos Mira la tenemos que apoyar aquí Pero ojo se le va a poner aquí unos topes ¿Vale? Para que no roce Como está aquí en el plástico Y ahí también Mira Él está poniendo unos topes ahí ¿Veis? A ver cómo es papá Eso eh Para que no No se estropee Donde roce Si lo ponéis que roce Claro Es maravillosa La mesa ¿Veis que cosa más bonita? Y que bien ayuda a todo Ayuda para todo Para el que lo quiera en alto Como el que lo quiera abajo Mira está poniendo el tope Bueno Mirad que mesa más Y lo que tiene es que es fácil Ahora lo veis Dice si es fácil Pero claro Tienes que Mientras la montas Bueno Pues ya está Habéis visto que bonita Pues ahora ya vamos A organizar la mesa ¿Vale? Os hemos enseñado el montaje Y ahora Bueno Mira he puesto el calefacto debajo Porque es que Hace mucho frío Aunque lo tengo ahora mismo apagado Hasta que organizemos aquí Cables Porque hay que poner Otras cosas ahí El ordenador Bueno Pues a las corazones Espero que os haya gustado La verdad es una mesa increíble Súper práctica ¿Eh? Para todos los tamaños Lo puedes poner Para todos los trabajos O sea es súper funcional Bueno Corazones Pues mirad ¿Vale? Ahí Queda Así lo he colocado ahora mismo Luego ya lo mismo Pongo algo más Pero ahora mismo Se queda así Corazones Si hay algún descuento Lo tenéis en la cajita de información ¿Vale? Y el enlace A la página Para que veáis Porque tiene como esta Muchas más mesas De escritorio Muchas más mesas Muchos más colores Formas De todas las maneras ¿Vale? Entonces pues Para que echéis un vistazo Que tienen muchos modelos Y el color del tablero Hay un montón de colores Bueno Pues ya está Corazones Espero que os haya gustado Esta mesa de escritorio Tan divina Tan funcional Y tan práctica Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!